¿Qué es el sismo de gran magnitud? ¿Qué es el sismo de gran magnitud? ¿Qué es el sismo de gran magnitud? Igualmente recomendamos que nuestra población tenga consigo en sus viviendas una mochila de emergencia. Si el sismo nos sorprende en horas de la noche, en la madrugada, llevar consigo este tipo de elemento que nos va a poder salvar las primeras 24 horas de ocurrir el evento. ¿Qué es lo que contiene? Es una mochila de emergencia que contiene productos básicos indispensables que nos sirven para su utilización las primeras 24 horas. ¿Cómo vienen a ser productos no perecibles? Alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios. Contiene también algunos productos que nos van a servir para algunos infantes que sí tenemos dentro de nuestro hogar. Ante una magnitud, así como lo ocurrido en Ecuador, ingeniero, ¿qué tan preparado está el área de defensa civil? ¿Hay un plan de contingencia respecto? Bueno, sí, es una de las preguntas que muchas veces no hemos realizado. Si estamos preparados para afrontar un sismo de gran magnitud, la respuesta indudablemente sería que no, porque en nuestro país es muy distinto el tipo de prevención que se está realizando. Muy por lo contrario, mucha población no logra identificar las zonas de riesgo dentro de lo que viene a ser su vivienda o dentro de su localidad, ¿no? Y eso hace que las poblaciones no conozcan mucho, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante una situación, no? Lo que nosotros estamos haciendo es una de las medidas, estamos difundiendo algunas medidas de prevención que mucha población que pueda escucharnos nos pueda adoptar y algunas no, ¿no? Ante esta situación lo único que nosotros debemos hacer es preparar más a nuestra población, ¿no? Con lo que viene a ser algunas indicaciones básicas, igualmente a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Tener consigo un almacén adecuado para poder afrontar una situación de emergencia o desastre.